Y sí, efectivamente, efectivamente hemos finalizado ya el libro de Jordan B. Peterson que hemos comentado hace unos días, un libro fantástico de 500 páginas pero muy entretenido. Es un autor, como os había comentado ya, es un psicólogo clínico y canadiense y es famoso en el mundo entero. Yo la verdad es que lo conocí por TikTok y me pareció que tenía unos planteamientos muy interesantes, muy contundentes, por cierto, y muy del día a día. Luego, adentrando en el libro, vamos a ver cómo se trata de una persona que ha tratado de aunar elementos bien complementarios como ética, moral, religión, psicología, psiquiatría, historia, filosofía, en fin. Un elenco de ideas bien, digamos, traídas. Algunos pueden tildarlo de más o menos conservador o más o menos progresista. Pero, en definitiva, es una mezcla de todo ello. Es muy rompedor, no deja indiferente y la verdad es que es un libro planteado para las nuevas generaciones que, digamos, en el mundo que estamos de tanta tecnología y de falta de criterio, en la que somos una auténtica, digamos, manada a la merced del, digamos, criterio, gran criterio universal que nos marcan desde, sin ánimo de ser muy conspiranoico o de parecerlo, sí que decir que estamos en manos de grandes corporaciones con intereses, pues, lógicamente, económicos. Y, por tanto, el resultado de nuestras vidas, cuando depende del interés económico de terceros, pues, lógicamente, tiene que verse afectado de alguna manera. Por tanto, el ser humano va primero antes que los intereses de las corporaciones, sí o no. Debería ser que sí, ¿no? Entonces, este libro es para vosotros. Si lo que pensáis es que dejémonos llevar por el devenir de los tiempos y a ver si coincide que para el ser humano lo que es bueno, digamos, para las redes sociales es bueno para el ser humano, pues, entonces, no lo leáis. Bueno, amigos, vamos a por la siguiente lectura.